En estas horas hemos pensado mucho en quienes más están sufriendo, que son los familiares, pero también nos ha hecho vernos un poco a nosotros mismos, esta situación inesperada, fulminante, triste, y pensaba que hay algo muy inspirador que deja Débora y que tiene que ver con ser una persona auténtica, con la integridad, con esto que a veces falta en la vida que tenemos, en la fugacidad, o en el centro de las luces donde se ve lo rutilante, la integridad de alguien que se jugó por una misión, que se jugó por una vocación, que se jugó a arriesgarse poniendo su capital político porque le podía ir mal, y nos queda esto como una fuerza inspiradora muy grande. Para los que hacemos televisión, que ni más ni menos que tenemos el deber de tratar de contarte o acercarnos lo más posible a la verdad, pero para todos los que la seguían y que tal vez en el momento en que ella los despertaba, mira que simple el hecho de despertar a alguien a la mañana en un noticiero y darles por ahí esa primera fuercita para salir a la vida, a pesar de todo, porque uno sabe con las cosas con las que carga, las mochilas que lleva, y que lo que prevalece, porque este amor que hay, este amor entre todos que surge con esta partida tan triste, es lo que prevalece, lo que vale, y eso nos tiene que hablar también de las prioridades que tenemos en la vida. Si algo le faltaba a este impacto real que a todos nos ha causado, decíamos con Chris fuera de cámara hoy, uno no entiende hasta qué punto forma parte de la vida de ustedes, y cuando lo que entendés, lo que comprendés, es cuando alguien te repite, hemos recibido decenas de mensajes a través de la página, personales y demás, de un montón de colegas que reclaman la frase de la mañana, cuando ellos los despertaban, y si algo le falta a este impacto de alguien que se va tan querido, es esa pregunta, es el por qué, algo pasó, es la que, o sea, al shock inicial, a esa muerte prematura que nos abruma, de alguien querido, popular está, ¿en qué circunstancias? ¿Qué pasó? ¿Sabés qué, Daniel? El Doc López Rossetti, que es como nuestro norte en estos temas, y que los tratamos con tanto cuidado, ante todo me permito preguntarte qué es lo que te llama la atención, qué es lo que ves, sin hacerte una pregunta específica, qué es lo que te genera en este momento las mayores inquietudes ante este caso que estás viendo. Primero, Cris, Rodi, es un caso verdaderamente excepcional, esto es absolutamente infrecuente, esto es menos probable que un rayo, esto es por lo que hablamos anoche, cuando apenas llegó la noticia, Rodi, y yo te dije, nunca escuché una endoscopía, anestesia, suave, propofol, y muerte y fallecimiento, eso así simplemente no lo es, porque simplemente no sucede. Algo más hay. Hay algo más, lo dijimos anticipatoriamente, es la opinión de los colegas, algo más sucedió. Recién Augusto nos daba algún detalle, se internó el día anterior, yo quiero ser muy cuidadoso en esto, porque duele, nosotros tenemos muñecos plásticos, corazones plásticos, no me parece el momento de ir más allá de una explicación mínima en un momento en que se está realizando una autopsia y averiguando qué es lo que sucedió, pero algo no frecuente ha sucedido y las posibilidades son varias. Augusto dice que se internó el día anterior, que tenía dolor en el epigastrio, que adelantaron la endoscopía, esto implica que había una enfermedad o patología digestiva previa, sin saber nada uno tiene que descartar lo cardiológico, porque el dolor en la boca del estómago podría ser de origen cardíaco, parece no serlo, no lo sé, pero parece no serlo. Sí parece ser digestivo, se habló de hernia hiatal, que mucha gente debe conocer este término, que es la hernia hiatal, de la boca va a un tubo que es el esófago, pasa por un músculo que separa el tórax del abdomen, que se llama diafragma, y cuando el esófago pasa lo hace por un agujero, ese agujero se llama hiato, cuando el esófago pasa se convierte en estómago, hernia hiatal es cuando ese agujero se agranda como cualquier otra hernia, como la inguinal, parte del esófago sube con el estómago, entonces el contenido gástrico que es ácido va al esófago de acidez y dolor, que puede ser parte de la sintomatología que originó la internación y que dio lugar a adelantar una endoscopía, que en condiciones habituales es absolutísimamente segura, tanto por la práctica endoscópica, que nadie tenga miedo de hacerlo, tanto por la anestesia superficial que se hace. Sin embargo, el desenvolvimiento de los hechos de la práctica médica determinó desgraciadamente el fallecimiento, no quisiera volver el tiempo atrás, pero es lo que sucedió. Aquí lo que parece ser relevante por estas horas es determinar si hubo un episodio con el que Débora ya llegó a la clínica y eventualmente se diagnosticó bien o mal, y eso no lo podemos saber, o bien hubo una circunstancia grave provocada mientras se realizaba la práctica, que ahí ya entramos a hablar de otro tipo de responsabilidades. No sé si coincidís con este planteo. Coincido. Dentro del bolillero de posibilidades está enfermedad o patología previa, lesión del esófago, pudo haber sucedido, no lo sé, que una vez que se mete el tubito para hacer la endoscopía se haya lastimado el esófago y cuando se lastima el esófago pasa algo que tiene un nombre raro que se llama neumomediastino. ¿Qué es el neumomediastino? Si este es el corazón, que más o menos es el tamaño, está rodeado como por un celofán. Lo rodea como un celofán. Por acá pasa el esófago y la tráquea. El esófago va al estómago y la tráquea a los pulmones. Si cuando uno, no lo sé, ingresa con un tubo y perfora el esófago, el aire que viene de afuera pasa adentro del celofán que cubre el corazón, esto se infla como un globo, comprime el corazón y un corazón apretado no puede recibir sangre y en consecuencia no puede expulsarla. Eso se llama neumomediastino. Al comprimirlo se llama taponamiento cardíaco y es una situación aguda, desesperante. Desesperante. ¿Se puede salir de esa situación? Eventualmente sí, con un diagnóstico inmediato y colocando un tubo para drenar, una aguja para drenar el aire. ¿Quién debería colocar esa aguja para drenar el aire? El equipo de anestesiología. Es parte también del trabajo de la anestesia. Exactamente, estoy conjeturando. Sí, 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 nada más que no estamos diciendo que esto pasó. Dentro de las posibilidades, determinando qué pudo haber pasado. Esta es una. La otra posibilidad es que el corazón se haya detenido también por este motivo, por otro y cuando a vos te hacen este procedimiento, Cristina, te ponen como un tubito acá, el Propofol se pasa por una inyección, pero no es una anestesia profunda inhalatoria. Entonces, cuando se produce la complicación cardíaca, hay que intervenir, se tira la cabeza del paciente así y se intuba. Intuba es poner un tubo por acá hacia la tráquea, Rodi. Pero vos estás haciendo un procedimiento por el cual tenés en la boca un tubo, o sea que lleva más tiempo quitar ese tubo. Si tenés que intubar, lleva un tiempo, mucha pericia, imagino, quitar el tubo. El paciente no tiene un tubo puesto cuando se hace una endoscopía. Se pone el tubo si se complicó el caso y por ese tubo se pasa un tubo con aire hacia los pulmones. Lo que tiene es la cánula, no, lo que tiene es la cánula. No, no está previamente, sí, pero por el esófago, no por la vía regulatoria. Podría vivir ambas cosas. Claro. Es importante. Vos podés intubar a pesar de tener la cámara del estudio que te están realizando. Habitualmente, si esto fuera potencialmente así, ante la emergencia, el endoscopista, el gastroenterólogo que hace endoscopía, enseguida saca el tubo, con lo cual ya no queda ningún tubo en el esófago, y el anestesiólogo pone una herramienta que es para abrir la boca, para poder pasar un tubo a la tráquea, y ahí también existe la posibilidad de lastimar la tráquea, como de la otra forma se lastimaba el esófago, y el aire volver a comprimir el corazón. Estas son dos posibilidades de complicación posibles en este evento. O sea, Daniel, tenemos tres episodios como hipótesis que podrían ser la falla en el corazón, una falla fulminante en el corazón que no pudo ser resuelta, ni con reanimación, ni con ningún otro recurso en quirófano, la posibilidad de un daño en el esófago o un daño en la tráquea. ¿Estas situaciones pueden ser determinadas eventualmente por la autopsia? Sí, y por la visión casi inmediata de la autopsia, porque una autopsia puede revelar información con el solo hecho de la observación de los especialistas, que muy probablemente y potencialmente sea este caso, o requerir estudios posteriores cuando hacen histología. Perdón, por ejemplo, si hubiera un problema con la anestesia, esto no podríamos saberlo ahora. Si fuera una cuestión traumática, sí, porque esto que estoy diciendo, que se llena de aire, que también podría ser de sangre, entonces en lugar de ser neumomediastino, es hemo de sangre, se ve en el momento, y es de diagnóstico casi inmediato. Lo que dice Grigio es que si hubiera más o menos anestesia, ahí sí tal vez, y no hubiera algo crítico y palpable en el cuerpo, habría que esperar. Si no, si es un estudio de sustancias, probablemente va a estar más tiempo. Que entiendo, no parece ser el caso, porque casi todo lo que estamos viendo como posibilidades, desde una posibilidad coronaria o infarto, que parece no ser porque hubiera sabido casi... ¿Por qué un infarto? Porque todo dolor en la boca de... No quiero decir que lo diga, todo lo que yo digo está sujeto a lo que los investigadores realicen en la autopsia. Un dolor epigástrico en la boca del estómago, siempre hay que descartar un tema cardíaco. Descartado eso, bien, puede ser una gastritis, una gastritis erosiva, la consecuencia de una hernia hiatal, una esofagitis por reflujo. Hay una serie de patologías que pueden condicionar esta circunstancia de dolor, de internación, de adelantar la endoscopía y en el momento de la endoscopía aparezcan complicaciones potenciales. Desde el punto de vista anestésico inicial, con el Propofol casi imposible, no sucede. Debe ser de algún otro orden. alguna de las que vimos o alguna más que a uno se le puede ocurrir que complijaría... Cuestión de horas. Yo creo que es una cuestión de horas, pero quiere... Digamos, tiene que quedar algo. Esto, desgraciadamente, es menos frecuente que un rayo. Si alguien tiene que hacer un estudio mañana... Hubo muchas consultas, contaban algunos médicos... Y es que el miedo es inmediato. La identificación y el miedo son inmediatos. Aparte, uno dice, si no, eventualmente, la desconfianza te lleva a decir, pero si no hubo cuidado con un personaje público, ¿qué le toca al que no tiene...? Dani, marca que había una patología previa y es importante entenderlo para descartar que si tenés que hacerte una endoscopía es un procedimiento absolutamente normal. Absolutamente seguro y se hacen miles y miles y miles por semana. Daniel, no te vayas, porque también es importante que nos cuentes qué datos pueden recabarse en una historia clínica, por ejemplo, además de seguir analizando las eventuales hipótesis de acuerdo a lo que vaya saliendo, que estamos esperando información en cualquier momento. Fede.